Con las mejores mezclas, el número uno, DJ El Paisa de la Sierra El vivir cerca de ti, ya resultó imposible Por tu manera de ser, preferí mejor ser libre No pudimos ya vivir, tan felices como antes Pero en vano yo te di, lo que no me diste antes Fíjeme que eres tu camino, como mejor te convenga Así es mejor para los dos, que venga lo que venga El vivir cerca de ti, ya resultó imposible Por tu manera de ser, preferí mejor ser libre No pudimos ya vivir, tan felices como antes Pero en vano yo te di, lo que no me diste antes Sigue mujer en tu camino, como mejor te convenga Así es mejor para los dos, que venga lo que venga No pudimos ya vivir, tan felices como antes Estrellita marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va, pa' las fronteras del norte Dime si es cierto, para ponerme a llorar Tu nombre traigo En mi corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chinita del alma Me traes muy entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Tu nombre traigo En mi corazón grabado En mi corazón grabado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero chinita del alma Me traes muy entusiasmado Que hasta en el sueño Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar ¡Aquí vengo a San Cruz de Ramos De vendernos de cerro! Entonces tienes feria, ¿verdad? ¿Qué dices si llamas a las carreras o qué? ¿Cuál es carrera? Pues allá en el oro Va a correr la luna con el carcomido ¡Ah, fuga! ¡Vámonos! ¡Fuga! ¡Ya dijo! De mero Gómez Palacio Nació una yegua famosa De chiquita se miraba Una estampa muy hermosa Al crecer salió ligera Que le apodaron la leona Con ella cuidaban vacas Pues era yegua de pobre Al iniciar su aventura Se hizo la reina de Gómez Pues le ganó a tres caballos Que en Durango eran campeones La sacaron del país La sacaron del país A jugar a Santanita Y ahí voló hasta que toque Aquella yegua bonita Se le atrancó su carrera Se lastimó mi pelina Después le sobraban retos Muy seguro de ganarle Su dueño no se rajaba No más que mi yegua sane Avisele al carcomido Que va a conocer su madre Por fin se llegó la fecha No más de aquello se hablaba A favor del carcomido Toda la gente apostaba En Santa María del Oro La carrera se jugaba El carcomido Bufaba Con diez tronco sin perder Pero esta vez no se hizo Llegó a la meta después La leona da la revancha Si quiere otra vez perder Morena ¿Qué andas haciendo? Por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo La seña yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Y arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Andaban los gavilares Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de unas pollas Que les gustaban Andaban los gavilares Andaban los gavilares Y allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de unas pollas Que les gustan Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia Del pajarillo Del pajarillo Yo vi venir una nube Como que quería llover Cómo tienes que te olvidé Y ahora te empiezo a querer En enero no hay claveles Porque los marchita el hielo Solo en tus huertos los tienes Por la evidencia del cielo Alza los ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí Ya sabías que era gorra Que me gustaba pistear Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo por semana Y un besito en cada vez Ya con esta me despino Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo Y a vacilar con mi amor Y a vacilar con mi amor Y a vacilar con mi amor Conjitos negros y chilos Cuanto me han apasionado No pierdo las esperanzas De tenerlos a mi lado Recuerdo cuando pusiste en tus manos Sobre las mías Sobre las mías Y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías Y llorando me dijiste Que nunca me olvidarías Fue lo primero que hiciste Fue lo primero que hiciste Por tus malas compañías Esas malas compañías Yo te las puedo quitar Mira que si no las dejas Te van a perjudicar Y esto es la banda dorada Yo te las he pasado Y a remoto y se copa Del cielo cae un pañuelo Prendido con alfileres La perdición de los hombres Son las ingratas mujeres Del cielo cae un pañuelo Todo lleno de cuadritos Ay cuánto me martiriza El mirar de sus ojitos Ya con esta me despido Por las cumbres de un encino Esta canción se la canto A la de los ojos chinos Aznaño Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que se cumple en este día Recordaba que en tus brazos yo dormía Y yo inocente Y yo inocente Muy confiado Te entregué mi corazón Pero el tiempo es justiciero Y vengador Mis caricias Las pagaste con traiciones Me has dejado Solo crueles decepciones Pero hay mañana No habrá nadie Que se acuerde De tu amor Que se acuerde Y yo enocente Y yo enocente Que se acuerde Pero el tiempo es justiciero y vengador Mis caricias las pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero hay mañana, no habrá nadie que se acuerde de tu amor El recuerdo de tu amor y quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera yo sacar del pensamiento Pero es inútil si borracho más y más me de acordar Música Solamente la mano de Dios podrá separarnos Música 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 Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Música Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Música Música Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Música Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Música Tú no sabes ni puedes decir las cosas de amores Música Porque todo se entrega borrachos de amor en el mundo Música Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Música Que mi amor es más lindo que el mar, cristalino y profundo Música Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte Música Porque estamos unidos del alma, quien sabe hasta cuando Música Música Solamente la mano de Dios podrá separarnos Música Música ¿Quién te estaba esperando? Música Música ¡Gracias! 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 Mi pjesón era amor es igual que dé la riqueza quitan el sueño y cut están las cabezas Yo nada tengo más que sueños y pobreza Por eso duermo, tranquilo y a pie en la suelta Cuando la pobreza a mi casa llegó Vino acompañada de la soledad Nos vamos pronto, dijeron las dos Y ya ninguna se quiso marchar Cuando la vida carencias te dé Tienes a cambio la tranquilidad Yo de mis males estoy retebiel Aunque de mis veces te retebiel Música Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro Música La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido Música Y entonces de tu amor disfrutaré Música La suerte andará conmigo Música Y entonces de tu amor disfrutaré Música Pero mujer Tú negarme a mí no puedes Música Porque tu amor siempre fue correspondido Música Un día con otro Música La suerte andará conmigo Música Y entonces de tu amor disfrutaré Música 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 Botellas y más botellas Y nunca puedo olvidarla La mujer que más quería Me ha destrozado el alma Y entre más vino yo tomo Más y más he de mirarla Música Amigo no sea pasión Música Mejor échela al olvido Música Quizás se fue con otro hombre De sus mejores amigos Yo sé que en estos momentos Desearía no haber nacido Música Amigo écheme segunda Pa' que se haga más alegre Música No vamos a llorar una Nos toca siete mujeres Busquemos las otras seis Gocemos de sus quereres Música 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 Si no regresa Buscamos otra Música Música Voy a agarrar su consejo Tomando un litro de vino A ver señor cantinero Sírvame la del estribón No volveré a su cantina Si de esta yo salgo vivo Música No le eche más leña al fuego Mejor ese por vencido Y búsquese otro relevo Pa' que le quite el herido Apenas hace unos años A mí me pasó lo mismo Música Amigo écheme segunda Pa' que se haga más alegre No vamos a llorar una Nos toca siete mujeres Busquemos las otras seis Gocemos de sus quereres Música 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 Mientras viva te seguiré queriendo Mientras viva te seguiré adorando Música En el cielo verás En el cielo verás Una estrella fugaz Es mi alma que te anda buscando Música Por las noches que yo vivo soñando Y despierto mi alma acariciando Tu recuerdo está aquí porque nunca será Y mis ojos te siguen llorando Música 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 Mientras viva te seguiré queriendo Mientras viva te seguiré adorando En el cielo verás una estrella fugaz Es mi alma que te anda buscando Por las noches que yo vivo soñando Y despierto mi almohada acariciando Tu recuerdo está aquí porque nunca será Y mis ojos te siguen llorando Mientras viva mi amor llevaré aquel sabor De esos labios que ya no me besan Mientras viva mi amor llevaré aquel calor De esos brazos que ya no me esperan Cayendo y levantando Fue mi vida y fue cada caída dolorosa Pero me levantaron con una breve herida Para seguir la senda tormentosa Porque no te seguiste sin mirarme Porque no me dejaste solo y triste Yo sé que en este golpe No voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste Y los sacos y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo Los sacos y bajas de la vida Los sacos nos separan Una sola caída Una sola jamás Pero tampoco Cuando nos encontramos Frente a frente Tu amor me rebotó Por las alturas Ahora vas a dejarme Hundido nuevamente Y me mando un lleno De amargura Que amargas son las horas De tormento Cuando nos esperamos Amorosos Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho mi vida Desgraciada Que los sacos y bajas De la vida A ti te tocará caer Más hondo La suerte no se para Una sola caída Una sola jamás Te va hasta el fondo En el rancho En el rancho El cajoncito Terminaron dos heridas Y a Javier Torres Le amargaron Le amargaron ese día Le pegaron donde duele De caro la piel herida De caro la piel herida Javier Torres Anda herido Y le andar viendo La sangre Dice que esos asesinos Jamás podrán perdonarles Porque los del cajoncito Le trae recuerdos Muy grandes Si me tenían programado Ahí nos veremos después Ya se reventó el chillón Ahora va la de revés Yo no quiero irme primero Ni tampoco irme después Y un saludo muy especial Para desporrarme Mi adicto garame Y arremánguese Vengan a matar A un hombre Ya no llegan al cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren acabarme A mí me persina un cura Y me sanzigua los frailes De Culiacán a Tulango Está cortito el camino Ya saben dónde encontrarme Aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes Vengan a acabar conmigo Los valientes de palabra Son ligeros de presuñas Y a veces muere el cobarde Y el valiente no manzuna Y a Javier lo demostró Desde que estuvo en la cuna Música 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 ¡Suscríbete! En verdad me he enamorado de ti Cuando menos lo esperaba Quisiera que no fuera cierto Fue mi cuerpo esta cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quierenme Junto a mí Quierenme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quierenme Quierenme Y esto es Puro Dorado Show Pelazo atravesado Quierenme Como yo te estoy queriendo Quierenme Lo que estoy sintiendo Quierenme Quierenme En la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quierenme 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 El tiempo más bonito Cuando te necesito Junto a mí Quierenme 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 Ahora por idea Me paseo por estos barrios Quierenme Hasta no ver El fin de mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida Hay que esperanza Mi amigo Solo Dios Me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz Del mundo Ni aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a Dios Que me ha de juzgar A esa fiesta Yo la mando No se vayan A equivocar Yo no le temo A ningún infeliz Del mundo Ni aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a Dios Que me ha de juzgar A esa fiesta Yo la mando No se vayan A equivocar Que me ha de juzgar No se vayan Acerca No se vayan No se vayan Acerca Que me ha de juzgar Acerca Que me ha de juzgar Acerca No se vayan Acerca Acerca ¡Gracias por ver! 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 Un saludo para los compas Un saludo para el Padre y para el compa Chente Peña De la Ciena y de la Sabote ¡Vamos! Un saludo para San Francisco de Asís Municipio de Indio Branco, compa Pura San Pancho Ahí le vamos a saludar para el primo Eri Para el compa Manuel Ahí te va el pano, no, para que te acuerdes Ahí le vamos a saludar A toda la gente de San Francisco de Ramos Y vamos hasta la monja Un saludo para el Chepo Y al Benito Torres ¡Arremángase! Y ahí te va Nuno Puro ganarme de abajo ¡Arremángase! Y ahí le vamos a Luisito García Y los otros pueblos chilenos Puros de esta media de gorro Un saludo para la familia Martínez El Benito Quemado ¡Arremángase! 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 Y nos vamos a los portales para sacar la banda, Martín Un saludo, muy especial pues por ahí con mi compa Edgar Y el compa Luis, de Nerequitos a Ignacio, ¡ayos compa! ¡Eso va Javier Pío, Julio y Carlos! Y nos vamos a los portales para sacar la banda, compa Y vengan a un saludo, mi canal es Valerio, mi primo Alex Y puro Valparais y Zacatecas, hasta para ese canal de otras cruces Y hoy no más, esta es la banda Dolado Show, ¡Arremánguese! Y un saludo para toda la gente de San José de Remus ¡Esta parece que anda allá en la mosca! ¡Gracias! 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 Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y mi amor no era fuego, no era lumbre La distancia aparta las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y pedí que nunca, que nunca me olvidaras Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío Estoy a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío Te dije adiós y pedí que nunca, que nunca me olvidaras Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío Estoy a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío ¡No! 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 Una cosa si te digo que si piensas en volver Soy hombre muy orgulloso no quiero volverte a ver Antes de que yo me vaya antes antes de que yo me vaya quería decirte otra cosa que yo a ti te quise mucho quería que fueras mi esposa ya con esta me despido Ya me voy paradurando voy a buscarme una flor de Santiago Pampasqueador Compares fuerte mujer de este corazón que te ama y que te ha venido a ver que te ha venido a ver desde lejanas tierras esta pasión que en mi corazón que en mi corazón se enciende y ha sido de llorar y ha sido de llorar llorar y suspirar Que bonita chaparrita vale a más que se muriera Vale a más que se muriera y no dejar amor pendiente esta pasión que en mi corazón que en mi corazón se enciende y ha sido de llorar y ha sido de llorar llorar y suspirar El avance a todo muy especial a mi carnal a él y me vino la chica dorada original Que bonita chaparrita vale a más que se muriera vale a más que se muriera y no dejar amor pendiente esta pasión que en mi corazón se enciende y ha sido de llorar y ha sido de llorar llorar y suspirar llorar y suspirar La chica dorada Mañana cuando el destino cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Mañana cuando el destino cambie tu suerte Sabrás que una barajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor Y no niego que fui a la tierra donde pisaste La serie alcanza en el cielo, pero fallé Amores, muchos amores sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar junto, tu amor fingido Al fin ya lo de nosotros se terminó Y esta es la banda Durango Show Y activa Garame de abajo No niego que fui a la tierra donde pisaste La serie alcanza en el cielo, pero fallé Amores, muchos amores sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar junto, tu amor fingido Al fin ya lo de nosotros se terminó Te puedes quedar junto, tu amor fingido Al fin ya lo de nosotros se terminó Al fin ya lo de nosotros Por la sierra de Durango En pueblos y rancherías Nacen a diario los gallos Que pelear en algún día Que empale que sea extranjero Ya sea de noche o de día Muy joven se fue a Chicago Para probar a su suerte Más tarde encontró el camino Se convirtió en un gran jefe Negociando con Pinole Que será su mero fuerte Miguel Medina en el paso Muy tranquilo se paseaba Y aprovechando las vueltas El vino le transportaba El que le gusta a los gringos La marca no le importaba En una de tantas vueltas La suerte lo abandonó Por medio de un informante La lea lo descubrió Y en una casa de paso El gobierno lo aprendió Seis toneladas de polvo Y dos millones de verdes Le chocaron a Medina Muy claro le dijo al juez Te extrañarán en Chicago Y a tu Pinole también Ay Santiago Papasquiaro De tu gente me despido Adiós mi primo Ramón Que fuiste tan fiel conmigo Vamos en el mismo barco Presos pero estamos vivos Ya no llores Corazón no seas cobarde Ay que no ves Lo que me haces parecer Ya no llores Si tu corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la despedida Ahora quieres Con tu llanto Regresarme De aquel camino Que tu misma Me enseñaste Si en el vaso Tu pusiste ese veneno Aquel veneno Que para mi preparaste Yo me muero Tu me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo A navegar Ten cuidado Pisa bien Y no respales Más no seas tonta No te dejes Engañar Y un saludo A toda la gente bonita De Guanacelí Y Santa Rosa Dora En mi niño En mi niño Ahí te dejo Mi retrato En el tienes El cariño Que te di Cuando crezca Le platicas De su padre Más no le digas Que me traicionaste a mi En mi tumba Una cruz Que yo te pida Que sea negra No la quiero De color Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Tú que traidora Ahí te dejo Mi perdón Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo Mucho orgullo Has desviado Este amor Que fue tan tuyo Nomás por irte Por el mundo A aventurar Es inútil Vale más Que no regreses Pues que no quieres Saborear Una venganza Tú tienes Sabes Que mi amor Y no lo mereces Hablando Pero No te tengo Ya confiar Pero algún día De mi amor Y te has de acordar Y tú a mi lado Volverás A arrepentirá Con la esperanza De que cure Yo tu herida Y el sufrimiento Que en el alma Te traerá Es inútil No vale más Que no regreses Pues que no quieres Saborear Una venganza Tú bien Sabes Que mi amor Y no lo mereces Hablando Pero Pero No te tengo Ya confianza A cada rato Mino tu retrato A cada rato Estoy pensando En ti Mi vida Te llenado De ilusiones Palpitan emociones Aquí dentro De mi Lo que hacen Los amores Cuando llegan Mi pobre corazón Se trastornó No sé Si estoy riendo Estoy llorando Aunque nunca he cantado Te estoy cantando A ti A cada rato Pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti A cada rato Miro tu retrato Nunca me dudas Que estás dentro De mi Lo que hacen Y como un niño Estos versos Estos versos que yo canto Son de cariño Y respeto Recordando un amigazo Que se nos ha adelantado Ramos Con su pueblo querido Del municipio de Loro Cien por ciento Cien por ciento duranguense Siempre lo dijo Juanero En los bailes de Chicago Siempre se veía gozar A un muchacho muy alegre Amistoso y muy leal Con sus primos y su hermano Siempre salían a pasear A Pamala veintiséis Donde gustaba rondar El veintisiete de agosto El dos mil uno corría Y en una noche muy cruel Con una gran pesadilla En un terrible accidente Juanero perdió su vida Llenando de gran tristeza A su querida familia Hay en el panteón de Ramos Hay unas tumbas muy tristes Pero de todas hay una Que siempre se encuentra alegre Se oyen corridos pesados Y unas porcadas muy alegres Ya que ni después de muerto Cual es loco la tal triste Un camino de Durango Es el que me lleva a Ramos Y un cariño muy sincero Y un cariño muy sincero El que me tiene cantando Agua Manuela Redondo Siempre lo recordar Siempre lo recordaré Y un cariño muy sincero Mira que paso toda mi vida No más pensando Si volverás Nunca me olvides Nunca me olvides Frieta del alma Que yo me quedo Que yo me quedo pensando Pensando en ti Si tú has llorando Si tú has llorado Ya no haces triste Piensa en los besos Que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Es el destino El que nos separa Tal vez mi suerte Será llorar Si un día en la vida Vuelvo a encontrarte Para jamás Dejarte de amar Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Te llevaste mi amor Te llevaste mi amor Un saludo para toda la gente De garante En especial para la familia Corral Y arriba la Roma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!